Bueno, yo creo que cualquier labor de comunicación es importante y lo que vos haces es bueno para la música nacional. Yo creo que es destacable que ya haya pasado cinco años de trabajo y felicidades, o sea, está muy tuanis. Siempre Checo apoyando en otro prisma, la verdad se agradece porque uno sabe que es difícil lo que es en general, todo lo que es el arte y la música a nivel nacional, entonces, bueno, a celebrar con ustedes y ahí estamos a las órdenes para apoyarlos así como ustedes nos han apoyado. Bueno, esperamos estar en este quinto año con ustedes, celebrando felicidades y esperamos que haya un sexto, séptimo, octavo y muchos más en bien del público. Felicidades. Sí, sí, sí. De hecho, te iba a preguntar que qué opinabas del quinto aniversario de nuestro prisma. Claro, ya, demasiado grande el otro prisma, un programa de rock nacional y que siga adelante y feliz cumpleaños, ya, les aplaudo. Muchos agradecimientos de parte de nosotros a otro prisma por apoyar lo nacional y ahora le den continuidad al programa para que siga apoyando lo nacional. Increíble, o sea, de hecho que lo que es el apoyo a la música nacional, sea lo que sea, es de lo mejor porque hay mucho, mucho talento aquí y no siempre le dan la pelota que se merece. Hay muchos canales, muchas radios, mucha gente que ni siquiera le importa, ni siquiera la apoya, pero por dicha, hay espacios que nos dan la mano y que siempre están ahí. Excelente, ojalá que sigan siendo más aniversarios porque en otro prisma siempre se ha caracterizado por ser un programa que apoya la música nacional y también hacen falta muchos programas así. Así que, pues, gracias por mantenerse ahí siempre trabajando por nosotros y nosotros siempre estaremos ahí también cuando lo necesiten. Bueno, en realidad si todo cae por su propio peso en otro prisma debería ser en pesos pesados. O sea, realmente en otro prisma cinco años no se los juega, no se los baila a nadie y para Checo y para todo el staff de nuestro prisma muchas felicidades en este cinco aniversario en el 2008. Han sido ustedes un baluarte muy importante para todo lo que es una generación de músicos y sobre todo los rockeros. Tenemos en quien confiar, en quien apoyarnos con muy buenas entrevistas que cuesta mucho que nos hagan buenas preguntas. Le voy a ser sincero y la verdad es que la pasamos muy bien en las entrevistas, nos sentimos bien, por eso podemos hablar más tranquilo. Y la verdad es que yo creo que va para mucho más. Yo sé que Checo tiene cosas de 15, 10, 15, 20 años que hemos hablado en otras ocasiones, conciertos de Capmani y cosas así, cuando tenía el pelo corto, él y cosas así. Y entonces es alguien que uno puede sentirse a gusto a la hora de la entrevista porque sabe que uno sabe, que esa persona sabe lo que está preguntando. Que no la está preguntando, que no le dice, ¿tiene novia? ¿Cuántos años tiene? O sea, no, es alguien que ha vivido junto a uno las épocas del rock en sus bemoles y en sus éxitos más grandes. Entonces, muchas felicidades. Ojalá sigan haciendo y sigan apoyando en otro Prisma, que es un programazo. Bueno, a Prisma siempre apoyando la música, eso es buenísimo. Y les agradecemos también el espacio que nos dan. Y siempre sentimos ese hombro para también dar a conocer, no solo a nosotros, sino que a todos. Muchas gracias. Bueno, todo programa que incentive la música, la creación, el arte, todo es bienvenido. Y bueno, un programa que como otro Prisma que ya tiene cinco años, pues enhorabuena y un saludo caluroso. Diga, muy tuanis, ma. Me parece, tuanis, que usted siempre ha estado ahí, ma, para los grupos nacionales. Desinteresadamente, ma, este, me acuerdo, creo que la primera vez que nos entrevistó fue en Planet Mall, en uno de esos fests, no sé cuál de todos. Tiquicia Fest, se llamaba. Tiquicia Fest, fue. Sí, bueno. Entonces, ma, muy tuanis, o sea, por gente como ustedes que todavía, ma, se le da ahí la importancia de que debe tener la música nacional, ma, entonces felicidades, ma, muy bien. Me parece genial, yo me los he atrapado en varios torsiertos, pero otros grupos y todo, y siempre están ahí, haciendo las cosas bien hechas. Tal vez una opinión que vos tengas acerca de que, bueno, en otro Prisma ya tiene cinco años, una opinión acerca, bueno, como le decía a Jorge, muy pocos programas se pueden salir, este, y bueno, siguen apoyando. ¿Qué es el tipo de vos como una opinión acerca del programa? Bueno, me parece que este tipo de esfuerzos son vitales para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sin ese apoyo mediático, digamos, sería imposible para sí, para todos, ¿verdad? Lograrlo. Este, bueno, un saludo a todos los televidentes de Conexión, un saludo a Checo y a la compañía, este, felicitarlos por su programa, son cinco años en los que se ha visto el apoyo que se le da a los programas nacionales, a los grupos, a otros eventos. Me parece muy importante que se dé esto, ya que no muchos son los BJs y los presentadores que realizan este tipo de eventos de cobertura de nacionales, y es importante no solo apoyar lo que es de afuera, sino apoyar lo que es de adentro para que juntos crezcamos y formemos una mejor Costa Rica, por decirlo así, en lo que es apoyo mutuo hacia nosotros adentro del país. Muchas felicitaciones y ojalá que tengamos muchos años de Otro Prisma más. Primero que nada, un saludo a toda la gente que se apunta en Otro Prisma, que creo que es, bueno, durante estos cinco años es un apoyo más para el movimiento del rock nacional y es genial que programas así estén al aire y que sigan luchando y trabajando de mano con los grupos, porque es importantísimo, es necesario para la escena tener un programa así, ya que, pues, como es bien sabido, el medio rockero aquí tiene sus seguidores y todo, pero no tiene el apoyo de los grandes medios y uno puede estar siempre confiado de que ahí está en Otro Prisma apoyando el movimiento, dándonos el espaldarazo para continuar adelante y, pues, grandioso, que no sean cinco años, que sean no diez años ni cien, que sean miles de miles de miles de años y, pues, muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre en Otro Prisma le da a todos los grupos nacionales. Bueno, y cada programa o cada, digamos, este medio que apoya al rock nacional se merece todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y ver que tengan cinco años, pues, es obviamente una alegría para nosotros y seguir, que crezca y que crezca y que crezca. Y, no, que bueno, yo me acuerdo desde Planet Mall hace como dos o tres años y, no, y, o sea, que bueno que haya un programa así, que apoye y que, sí, o sea, que lleve tanto tiempo y siga ahí. Y no, me imagino que también la gente ve eso y por eso apoya más y por eso sigue al aire. Cuesta mucho, ¿verdad?, que un espacio que se dedique a la, o que le dé espacio o que le dé chance a la música nacional se mantenga durante mucho tiempo, ¿verdad? que no se les da la atención requerida y es importante, 5 años ya no se cuentan así como nomás entonces toda iniciativa que pueda respaldar a la música nacional y nos ayude a salir adelante no solo a nosotros sino a los que vienen atrás es importante y felicidades más bien por todo ese rato ya que en otro prisma cumpla 5 años es mucho decir porque sabemos lo que cuesta mantener al aire un programa de este tipo y pienso que es un premio a ese esfuerzo que ya se acumula en 5 años no es nada fácil felicidades en otro prisma y muchísimas, 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 muchísimas gracias por su apoyo ahí estamos con ustedes para lo que tengan gusto, tuanis